Desde hace ya tres años, de menor a mayor, hacemos que todos los chicos de San Isidro, fundamentalmente de la parte de atrás de Bécar, de Boulogne, de Villa de Lina, que vengan con el jardín, ya sea municipal, ya sea provincial, ya sea invitaciones que cursamos a las escuelas de gestión privada, para que conozcan el río. La mayoría no conocía el horizonte del río. El río, para un niño, es como el mar, no tiene la costa enfrente. El río de la Plata, frente a San Isidro, no tiene la costa enfrente. Y aparte, bueno, ellos se interiorizan de la naturaleza, se interiorizan del cuidado de la costa, del tema de las nuevas islas que crecen en San Isidro, que esas islas son una reserva natural, un área protegida, porque es un área protegida. Ven pasar los pájaros que van de la costa, de la reserva natural que tiene la costa San Isidro, a las islas que también son reserva en San Isidro. Venimos con el Jardín 910 de Bulogne, con las salas de 5, Sala Roja y Sala Verde. Bueno, es un orgullo poder participar de esta visita. Los chicos están apreciando el río, que no conocían. Poder conocer qué hay en el río. Están trabajando la basura en la clase, así que, bueno, pueden ver qué es lo que se puede tirar, qué no, qué especies viven, así que están muy contentos con la visita. Lo importante es, ellos no conocían el río de la Plata en su mayoría. No conocían lo que para ellos sería el mar. Y nosotros lo que podemos hacer es, de manera muy didáctica, invitarlos a distintos lugares de la costa de San Isidro, para que puedan conocerla, disfrutarla, ver cómo es la cuestión de lo de la fauna, cómo es que crece el delta, etc. ¡Gracias!